Pues mientras avanzamos ahorita en lo que retomamos esta llamada y déjenles cuento que el conductor y periodista Oscar Cadena continúa luchando por su vida luego de haber sido intervenido quirúrgicamente debido a una peritonitis. Por lo tanto, sus familiares están solicitando donadores de sangre tipo O negativo y les pedimos por favor que los interesados vayan al Hospital Playa Med Cancún y contacten a los teléfonos 9982-167682, otra vez lo repito, 9982-167682. Los donadores deben de presentarse de cuatro a ocho horas de ayuno y en verdad quien pueda apoyemos a Oscar Cadena, se lo va a agradecer la familia y pues el público en general que tanto admira y quiere a don Oscar. Mi gran querido amigo don Oscar Cadena, un cariñoso abrazo, Dios quiera, gordo, que te recuperes. Con salud. Efectivamente, sangre O negativo entonces, por favor, que puedan acudir. Es que entiendo que la sangre O negativo es complicada de conseguir. Exactamente. Pero bueno, esperemos que con este comunicado muchas personas que tengan ese tipo de sangre acudan a donar al señor Oscar Cadena.